Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda. Siempre les digo eso, ¿verdad? Pero es cierto. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo. Botas de plata. Vamos a ver los vestidos para esta bonita celebración. Y de verdad, muchísimas felicidades a las parejas que llegan a un cuarto de siglo. ¡Guau! La verdad que sí, es un gran reto estar juntos por 25 años. Sí, la verdad, sí es algo de mucho respeto y admiración. Felicidades. Antes de iniciar, les voy a decir unos pequeños datos culturales que, bueno, seguramente algunas saben, pero apuesto que la mayoría no. Obviamente, todos los aniversarios de boda se festejan. Bueno, depende de la pareja, ¿no? O sea, un año, dos años, así. Pero, ¿sabían que cada aniversario de boda tiene un significado? O sea, por ejemplo, un año es igual a bodas de papel, dos años, bodas de algodón, tres años, bodas de cuero. Y así sigue hasta los 100 años. Entonces, bueno, 10 años, por ejemplo, es aluminio. 20 años, porcelana. Y 25, finalmente, llegamos a la plata. Antes, de acuerdo al aniversario, se daba un regalo alusivo a la pareja. Por ejemplo, un año, pues, ¡ay, te voy a regalar papel! O no sé qué tal si en los dos años, que es algodón, te voy a dar un árbol de algodón. Bueno, la cosa es que ahora les tienen que dar plata. O sea, si van a cumplir 25 años, a lo mejor alguien decide regalarles, no sé, un marco para una foto de plata o una vajilla de plata. ¡Ay, una vajilla de plata está padrizo! Ahora sí vamos a ver los maravillosos vestidos que pueden usar y recordar un poco los tips básicos. Tip número uno. Bueno, temporada del año, si va a ser en primavera o verano, si es de día o de noche y más o menos a ver qué lugares, una terraza, un salón, una hacienda. ¿Qué tipo de silueta tienes? Y si eres de piel fría o cálida. ¿Para qué queremos saber si eres de piel fría o cálida si de todos modos el vestido es plata? Pues, porque aún así hay gamas de plata o grises. O sea, lo que pasa es que el vestido no tiene que ser plata, plata, que brille o así, ¿no? Puede ser color humo, como gris Oxford, algún aperlado. O sea, como quien dice, toda la gama de los grises. Hay que seleccionar el gris que a ti te quede mejor de acuerdo a tu tipo de piel. Bien, señoras, para elegir el vestido de sus sueños, es necesario que ustedes se pongan a pensar si tienen algún rasgo prominente que digan quiero ocultar, no sé, los brazos, el abdomen, las chaparreras, este, no sé, muchas, el cuello. Pónganse a pensar qué cosa es la que no quieren que resalte. Y entonces, de ahí ya van a empezar a buscar el vestido de acuerdo a sus necesidades. Si es de día y quieren algo con manga, estos están encantadores. Puse uno gris humo porque también podrían llevar algo así. Pueden ser desde encajes, chifones, corte a la cintura, recto, falda amplia. Simplemente es lo que más les favorezca. ¡Ay, por favor! Los zapatos. Si llevan vestido corto, los zapatos también tienen que ser lindos. Ya sé que obviamente no usan tacones ya tan altos, pero pues algo coquetón está bien, como lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Vean, o sea, no es nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, es un tacón que pueden aguantar. Depende de la formalidad del evento, también es súper válido llevar palazzo. O sea, se ven así como elegantes y sofisticados. La verdad a mí me gustan mucho. Claro que va a depender del gusto de cada quien. Estos dos últimos que ven en pantalla son un poco más serios, pero obvio es según la edad que tengas. Oigan, y no por ser pantalón, su arreglo personal va a ser así como súper X, ¿ok? Igualmente tienen que buscar un profesional que las peine y las maquille. Ahora veamos si vas de largo qué puedes usar. Bueno, el hecho de ir de largo ya como que te da la pauta a que el evento es más formal, ¿no? Pero bueno, si eres bajita, aunque tu evento no sea tan formal, procura buscar algo largo, sencillo, pero sí largo. O sea, si no sabes por qué tienes que usar largo si eres bajita, aquí abajito te voy a dejar el link del mito del vestido largo. Bueno, y entonces vamos a ver varios vestidos largos desde lo más sencillo hasta lo más elegante. Miren, aquí hay con mangas y se fijan varios tonos de grises. Recuerden que el vestido que usen debe ir con su personalidad. Además, se tienen que sentir muy cómodas. Recuerden que renuevan votos, se casan de nuevo. ¡Qué emoción! Llegaron a este punto. ¡Bravo! Y saben que también pueden llevar un ramo de novia, bueno, algo lindo, no muy grande, finito, elegante. Ya su florista les dirá qué, o sea, qué flores están de temporada o si es invierno, qué ramo conviene más y si es verano, pues cuál. De todos modos, ahí vieron unos ejemplitos. Obviamente sabemos que no van a llevar velo, pero sí podrían llevar un lindo tocado. Aparte se ve así como, nah, sofisticado, de alta sociedad. El tocado también va a depender de tu personalidad y obvio tiene que ir también de la mano del vestido. O sea, si llevas un vestido así súper guau, no vas a llevar un tocado enorme y viceversa, ¿no? O sea, entre más sencillo el vestido, más grande o más sofisticado puedes llevar el tocado. Ah, y otra cosa súper importante. El tocado sí debe tener un toque de color del tono del vestido, por lo menos algún elemento. Y ya saben que si quieren algo muy lindo o algo muy específico, pueden venir aquí conmigo y yo les ayudo de acuerdo a su silueta y colorimetría a encontrar lo mejor para las fabulosas bodas de plata. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Me lo habían pedido bastante. Cualquier duda, aclaración, comentario, lo que sea, me lo pueden dejar aquí abajito o escribir directamente a mis redes sociales, ¿ok? Nos vemos la próxima. Bye.